Bueno, seguimos conversando con Elías Ayuri, presidente del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, veníamos hablando sobre la justificación de esos programas sociales producto precisamente del impacto inflacionario, Elías, que tú me señalabas. Ibas a mostrarme también algunas láminas o ibas a darnos alguna información con respecto al acceso a los servicios, a la alimentación, básicamente. Bueno, fíjate, yo te quería plantear lo siguiente, Vladimir, fíjate, definitivamente, independientemente de los problemas que hay de escasez, que tú no los puedes negar, que no consigues un producto, no consigues otro producto, en líneas generales, cuando tú analizas a lo largo de todos estos años, la población venezolana ha mejorado las condiciones de vida y las condiciones de alimentación. Aquí, hace 15, 20 años, aquí la gente no comía la cantidad de carne que está comiendo en este momento. Y eso son cifras que te las puedo dar a través de la encuesta que hacemos del Nacional de Consumo. Por cierto, ¿tú hace mercado, Elías? Sí, hago. ¿Sí? Sí, pero de vez en cuando no lo hago permanentemente, lo hago con la señora mía. ¿Estás conectado con los precios, con lo que está en la calle? Sí, claro, no, no, yo voy y hasta chequeo y veo y veo la cuestión, y claro, indudablemente, fíjate, ahora... ¿No te sorprende a veces con los precios? Claro que sí. Se encana irregular, pero no se consigue casi nunca. Sí, te voy a hablar un poco, te voy a tocar ese tema, pero fíjate, no te voy a mostrar gráficos, déjame hablar, te los tengo ahí, ahora no los consigo aquí. Tengo tanto papel aquí. Entonces, fíjate tú, resulta que, fíjate, la encuesta nacional de consumo de alimento, real de alimento, demuestra que los venezolanos en promedio están consumiendo 2.285 calorías. Es decir, están consumiendo casi el 99% de las calorías necesarias. Y hay una disponibilidad de calorías en el país de más de 3.200 calorías. Es decir, y la alimentación en las proteínas, que es un elemento importante, se está consumiendo el 108% de las proteínas necesarias. Es decir, que... Pero, sin embargo, hay que destacar un... O sea, que el venezolano está comiendo más proteínas de las que necesita. Está consumiendo más proteínas de las que necesita, pero no mucho, ¿no? Está consumiendo, en general, casi lo que necesita. Pero, fíjate, la gente está comiendo. Yo, tú tuviste oportunidad en aquellos años de compartir y vivir en años anteriores. Yo tuve la oportunidad de vivir un año con una familia en San Félix durante un año. Bueno, y ahí lo que se comía en esa casa era un kilo de harina pan y se hacía un bollito en la mañana y en la tarde se comía espagueti con sardina. La gente no comía, porque me iba a un pollo cuando yo me llegaba algo de plata y yo compraba un pollo. Pero, en general, la gente de menos recursos no tenía las posibilidades de consumir toda una serie de alimentos que hoy en día está comiendo en todos los sectores. Fíjate, la encuesta nacional de alimentos dice que el 94% en todos los sectores de la familia está comiendo tres y más veces al día. Ahora, comidas completas, completas, es un 52%, pero se considera comida cuando comes una merienda, otra cosa, que son comidas ligeras. Pero esto, hay un problema que en estos días aparecía en la prensa, que se hablaba del problema que estábamos presentando, que habían elementos ya de obesidad dentro de la población. Y una de las cuestiones que nos da una encuesta que hicimos de uso del tiempo, que es muy importante, allí se ve que el sedentarismo es una de las cuestiones que más daño le hace a la población. Pero la obesidad también está asociada a una mala alimentación. Y a mala alimentación, a las dos cosas. Entonces, ahorita... Un mal balance entre carbohidratos... Mala alimentación, pero yo creo que el sedentarismo es lo más importante. Mira, cuando tú ves en esa encuesta, el 70% del tiempo los niños y toda la gente lo emplea viendo televisión o jugando con la maquinita, etc. Porque es una encuesta donde el encuestador se instala en la casa 24 horas revisando todo cómo usa el tiempo las personas. Entonces, fíjate, esa encuesta, esa encuesta te determina eso. Yo estoy medio barrijón, como dicen, no tengo mucha autoridad moral para decidir la necesidad de hacer ejercicio. Pero hoy en día se está incrementando el ejercicio en mucha gente, en la población. Venezuela está tomando mayor conciencia, pero sin embargo, ese enemigo del sedentarismo tenemos que atacarlo. Y por otra parte, el Instituto Nacional de Nutrición está haciendo campaña para una buena alimentación, que la gente no coma tanta comida chatarra, que es uno de los elementos esenciales en el problema de la mala alimentación. Fíjate que además de las cifras del Instituto Nacional de Nutrición, determinan que el peso para la talla ha venido disminuyendo ese indicador desde un 7,3% en el año 90 a un 2,9%. Es decir, que hoy en día, esos están bien nutridos, ¿cómo se llama? El 97% de los niños están comiendo mucho mejor. Y no solo, fíjate que la FAO acaba de darle un reconocimiento a Venezuela, precisamente producto de que el consumo de los venezolanos cada día ha sido mejor, ha sido mayor. Y el índice que calcula la FAO, que es el índice de subnutrición, prevalencia de subnutrición, ese índice ha venido bajando desde un 15% a un 3%. ¿Cómo estamos con respecto a otros países de la región, de Sudamérica, por ejemplo? Estamos bastante, en la parte de nutrición estamos bastante bien, porque todos estos programas, como yo te estaba diciendo, han contribuido a mejorar en general a la población de menores recursos. Ahora, ¿pudiera decirse que en algún porcentaje, en qué porcentaje pudiera hablarse de hambre en Venezuela? Bueno. O no hay hambre, digamos, no hay ningún porcentaje de hambre, digamos, gente que pasa hambre, gente que se encuentra sin comer, gente que hace menos de tres comidas al día, gente que está perdiendo el consumo cada día. De acuerdo a la encuesta, los que hacen menos de tres comidas, que hacen dos comidas, un 5,2%, y que hacen una comida es menos de un 0,5%. Es decir que la mayor parte de la gente está comiendo y mucha gente, porque fíjate tú los programas, por ejemplo el programa de Mercal, que está dirigido a todo el mundo, no, pero en Mercal la gente está comprando, tú me preguntabas que si yo compraba aquí y allá, en Mercal la gente compra con un 80% de descuento, lo que pasa es que Mercal no vende todos los productos, vende fundamentalmente 20 productos y otros productos en el Bicentenario. Vamos a hablar un poco de la cesta alimentaria, o de la cesta alimentaria, como tú la quieras llamar, y ya regresamos para la última parte del programa, Elías, Elías Yuru. ¡Gracias!